¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy Olva y este es el episodio número 29 de nuestro curso de diseño de sonido. En el episodio pasado vimos que son los osciladores y ahora sí vamos a comenzar con todos estos temas de síntesis, diferentes técnicas. Ok, y la primera es la síntesis sustractiva. Este es uno de los tipos de síntesis más comunes y también es muy importante que le pongan atención porque diferentes temas o diferentes esquemas que se presentan en esta síntesis se repiten en las demás. Así que vamos a ver. Tengo aquí un ejemplo de un sintetizador sustractivo y ¿qué es lo que tienen en común estos sintetizadores? Porque tengo varios. He puesto algunos que son nativos de FL Studio y también tengo uno que es externo, que se llama Silent. Lo que tienen en común los sintetizadores sustractivos es que deben de tener osciladores. Ya lo vimos en el vídeo pasado. Y puedes tú seleccionar diferentes formas de onda que ya vienen preestablecidas normalmente. Hay algunas que de hecho te permiten que también introduzcas tus propias formas de onda. Luego, ya que tienes los osciladores y seleccionas una forma de onda, los vas a comenzar a mezclar. Es decir, vas a crear un timbre. Por ejemplo, seleccionas aquí esta onda, luego esta y en este caso este sintetizador tiene aquí sus controles de volumen y originalmente sonaba así. Cambio la forma de onda. Voy añadiendo más. Y otra. Y creas timbres. Esto es algo que se comparte mucho con todos los otros tipos de síntesis. Es decir, primero vamos a crear un timbre. La forma en la que se va a crear el timbre es lo que va a hacer la diferencia entre cada una de las técnicas. En este caso estamos sumando formas, digamos, fijas que ya existen, que ya fueron grabadas. En las próximas técnicas vamos a ver que no solamente son fijas, sino que existe modulación, que se mueven. Pero bueno, al final de cuentas es eso. Crear un timbre que después vamos a poder modificar con envolventes, con LFO. Dependiendo del sintetizador es alguno de los controles que vamos a tener. Por ejemplo, la mayoría de los osciladores tienen el control de volumen, como ya vimos, un control de panorama, de afinación y también de pitch. Es decir, podemos moverlo en semitonos. Voy a combinar en este caso solo dos osciladores. Voy a colocar, por ejemplo, que sea en el mismo. Los voy a colocar también en la misma octava. Y voy a aplicar una ligera desafinación. Este efecto es por la combinación de las formas de onda, pero realmente, como les digo, la fuente de audio sigue siendo fija. Ok, entonces, cuando ya generas tu forma de onda, puedes pasar a la parte de envolventes. Normalmente hay un envolvente de volumen y para el filtro hay algunos que tienen más o menos envolventes. Y también los LFO. Ahora, hay un punto también muy importante dentro de la síntesis abstractiva y que también vamos a ver en otros tipos de síntesis, que se llama unisono o unison. Esta característica lo que va a hacer es que el timbre que ya tienes, o en algunos casos el oscilador, va a duplicar el sonido que ya estás poniendo y va a hacer una ligera desafinación en el tono y en el volumen para que suene más grueso. Vamos a ver, por ejemplo, en este que es muy claro, este es externo, es silent. Tengo aquí el sonido básico. A diferencia del otro sintetizador, podemos ver que aquí hay una sección de oscilador y aquí está el otro. Simplemente vienen en un orden diferente, pero podemos encontrar los mismos controles. El volumen, la desafinación, el panorama. Y en este caso vemos que está este que dice The Tune y este que dice Voces. A veces dice Voces, a veces dice Unisono. Y esto vamos a cambiarlo, tienes un máximo de 8, si está en 0 de silencio. Ahí hay 1, ahí hay 2 y lo desafino. Aquí de hecho pueden ver cómo va apareciendo la forma de onda, una que va un poco más rápido que otra. Vamos a ponerle 3. Y esto empieza a generar movimiento. De nueva cuenta, cada sintetizador tiene su propia manera de hacer esto. Vamos a ver este otro. Este igual podemos ver que hay una sección de oscilador A, oscilador B. Este solo tiene 2 osciladores. En el caso de 3X Oscillator tenía 3. En el caso de Silent tiene 4. Aquí vemos 1, 2. Y en la parte B, 1, 2. Ok. Entonces este tiene solamente 2 osciladores. Y bueno, tiene un poco de menos controles o están ordenados de forma diferente porque ahora el volumen está acá. Aquí yo puedo elegir entre el oscilador A y el oscilador B. Pero básicamente es lo mismo. Y su unisono en este caso está aquí arriba. Puedo seleccionar 2 voces. Y con este controlo la desafinación. Ok, entonces esta otra herramienta, el unisono, es muy importante tanto para la síntesis subtractiva como para todas las demás que vamos a ver adelante. Y bueno, básicamente esa es la teoría de la síntesis subtractiva. Vamos a crear un timbre con formas de onda que ya están predeterminadas. Las vamos a combinar, vamos a desafinar, vamos a aplicar un poco de unisono. Y más tarde vamos a sustraer con filtros y con otras herramientas. Por eso se llama subtractiva. Creamos un timbre y luego le restamos a través de filtros o modulamos también con las envolventes. Ok, entonces esta es la parte teórica de la síntesis subtractiva. En el próximo episodio vamos a ver ahora sí la práctica. Les voy a enseñar con algunos de estos sintetizadores cómo pueden crear algunos de los tipos de sonidos que ya hemos visto. Para que ustedes lo puedan poner en práctica. Si les gustó este video déjenme un like, un comentario. También si quisieran ver todavía más a fondo alguno de los sintetizadores que acabo de mostrar. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan lo que ya viene porque es lo mejor del curso. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!